Quiero saludar esta noche a Jessica Pereira, gerente general del CINEC que está en este momento en emergencia ante el posible fallo judicial que podría emitirse en las siguientes horas referidos al pago de 12 millones de bolivianos para completar la compra de una clínica privada realizada en el 2016, una clínica que en realidad no tenía las condiciones de funcionamiento. Jessica, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo están? Muy buenas noches por darnos la cobertura. Aquí en el CINEC estamos en emergencia debido a una estafa que sufrimos en el año 2016 con la adquisición de una clínica que era para la atención de nuestros asegurados y la cual se había licitado como una clínica de tercer nivel y en la realidad se compró una clínica categoría A que es equivalente a un primer nivel. En este momento los trabajadores nos encontramos a puertas del Palacio de Justicia en una huelga de hambre porque el día de mañana se definirá la suerte de nuestra institución ya que hemos presentado una acción de amparo constitucional a efecto de que no se consolide esta estafa que hemos sufrido y en la cual se pretende cobrar 12 millones de bolivianos para consolidar la compra de la clínica basada en un contrato totalmente irregular en la cual se han vulnerado procedimientos a las 181 que rigen para las instituciones públicas como es el CINEC. Ahora, de acuerdo a lo que se conoce, este martes no solamente es un fallo cualquiera, es un fallo que puede definir el futuro de un seguro que ha tenido estos tiempos bastantes problemas para subsistir tomando en cuenta los problemas que heredaron del anterior directorio. Muchos pacientes que se han quejado que no hay medicamentos, problemas en alguna atención médica. Entonces, el fallo de este martes puede significar que si existe la obligatoriedad de pagar los 12 millones prácticamente estarían enterrando este seguro. Efectivamente, los problemas que tenemos son heredados de la ex gerente general, doctora Carola Añe, de la época, vienen desde el 2016, en la cual se compró esta clínica por la que ahora nosotros estamos peleando a efectos de no consolidar esta irregular compra y pone en riesgo la continuidad de nuestro ente gestor. Asimismo, esta irregular compra no solamente ha desfalcado con 20 millones de bolivianos a la institución, sino que ha dejado con deudas grandes por pago de servicios de proveedores, ya que esta clínica nunca atendió a nuestros asegurados como se pretendía en el momento que fue adquirida o por lo menos por lo que se manifestaba por parte de las autoridades de esa época. Se habla de que son 300 trabajadores, un poco más, poco menos, que están expectantes de este fallo porque es el futuro de su situación laboral. Y además, más de 1.500 asegurados que también están en la incertidumbre respecto a lo que podría suceder con su seguro. Sí, son 300 trabajadores y con alrededor de 1.500 familias que están en riesgo la subsistencia a través del trabajo que da el CINEC. Son 1.500 asegurados que van a marchar mañana desde nuestra consulta de la calle España hacia el Palacio a partir de las 10 de la mañana que vienen a pedir que se restituyan los derechos, ¿no? a la sala cuarta constitucional que está en sus manos, poder darnos la justicia, que nos han venido negando vocales en los cuales emiten sentencias con decisiones y fundamentos meramente retóricos basados en conjeturas que carecen de todo su cierto probatorio, ya que en ningún momento nos han valorado las pruebas que han sido presentadas al CINEC. Prueba de ello es que nosotros nos hemos permitido hacer indagaciones sobre hospitales de segundo o tercer nivel que tenemos en Santa Cruz y hemos evidenciado uno que está en el hospital de segundo nivel Los Positos que costó 37 millones de bolivianos y tiene una superficie de 18.000 metros. A nosotros, la señora Sonia Menacho y su esposo vendieron al CINEC una clínica con 12 metros de frente por 81 de fondo. Entonces, en un valor de 32 millones de bolivianos, el cual es una estafa a la vista y estos vocales que nos han dado sentencia se han basado netamente en argumentos retóricos en el cual nos indican que el plazo del contrato ya no se encontraba vigente, por lo tanto, no debemos negarnos a pagar los 12 millones de bolivianos, ¿no? Argumentando totalmente ilegal e ilógico un sustento diciéndonos que el contrato ya estaba cerrado, por lo tanto, nosotros no debemos demandar y pretender que se apliquen normas administrativas, ¿no? Y, es más, dentro del proceso que los vocales no han considerado, es el avalúo judicial que se ha hecho en el cual se establece que la clínica cuesta 5 millones de bolivianos y no 32 como está en el contrato irregular que se suscribió en el año 2016. Y prueba de ello es que a los meses de que fue entregada la clínica, la supuesta clínica, fue clausurada por el SEDE y tenemos la resolución de clausura y también fue presentada dentro del proceso. Más al contrario, los vocales no la consideraron, ¿no? Y han venido emitiendo fallos irregulares, todos apartados de la normativa, en contra de nuestra institución y afectando así el derecho a la salud de los asegurados, que atiende el CINEC y la fuente laboral de los trabajadores. Muy bien, señora Jessica, esperemos que el resultado de la audiencia que se desarrolle este martes finalmente precautele los intereses de la sociedad, de los pacientes, de los trabajadores y que ya las acciones penales determinen las responsabilidades por la compra de esta clínica, de este inmueble que queda a luz de que no estaban dadas las condiciones para funcionar como era en un principio seguramente el objetivo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Entiendo que va a continuar usted ahí en la vigilia en el Palacio de Justicia y mañana estaremos haciendo seguimiento a esta resolución, a esta audiencia judicial. Buenas noches y gracias por estar junto a nosotros. Muchísimas gracias por su cobertura. Nosotros estamos aquí en la vigilia hasta mañana, que va a ser la hora de nuestra audiencia y agradecemos que nos den la cobertura a través de su medio de comunicación porque es la única forma que podemos hacernos escuchar y pedir justicia. Es lamentable que nos encontremos en esta situación, pero todo mundo sabe cuál es la situación actual de la justicia y es lo que nos lleva a estar aquí de manera injusta, peleando, luchando contra fallos injustos en el cual está poniendo en riesgo la continuidad de nuestro ente gestor, nuestros trabajos y sobre todo la salud de los asegurados porque son asegurados a nuestro ente gestor, por lo tanto debemos brindar atención de calidad de manera oportuna y con fallos como estos, pues lamentablemente nos sepultarán como institución. Muchísimas gracias y que tenga buenas noches. Mañana estaremos continuando con ese tema. En la recta final, atención, le pido atención porque en cuestión de unos instantes estaremos hablando sobre el tema de la alerta migratoria de las diferentes autoridades académicas, cívicas, procesadas por el caso Golpe 1, además, perdón, por el paro del caso Golpe 1, enseguida estaremos hablando a profundidad de este tema. Antes de ello, quiero saludar esta noche a la presidenta de la...